... Estaban programadas anteriormente para el 12 de septiembre, pero bueno, vuelta atrás en algunos lugares, el crecimiento de lo que ustedes ya tienen conocimiento, todos estamos trabajando dentro de nuestro departamento y nuestra provincia, bueno, consideramos conveniente posponer por ahora sin fecha, porque no sabemos primero cómo van a acontecer todos estos días, toda esta meseta, este pico que no sabemos sube, se mantiene, bueno, toda la problemática que tenemos con el COVID-19, se tomó esa decisión. Nosotros habíamos tenido con nuestra coordinadora de personal, la licenciada Vanessa Escobio, una reunión previa donde habíamos como preparado hace casi 40 días atrás con los presidentes de las vecinales en la Casa de la Cultura, pero bueno, esto aconteció ahora últimamente con las... también justamente el gobernador, toda esta problemática que vino y tomamos la decisión de hacerlo. Nosotros dentro de las nueve vecinales, hay seis vecinales que no tienen otra lista y lista única, seguramente puede haber algunos cambios en los lugares, pero bueno, son seis las vecinales que eso podríamos sacar un decreto, este viernes está trabajando la parte de legales como para que ya le puedan dar continuidad con sus nuevas listas. Hay tres vecinales que, Colón Moreno y Cooperativo, que van a tener elecciones, eso por ahora, mientras no se pueda hacer el acto democrático de las elecciones, van a seguir los grupos, se ampliará el mandato hasta que se pueda hacer las elecciones, y también decidimos por parte de las coordinaciones, la Secretaría de Marilina, en tendencia poder hacer algunas mesas de diálogos con las tres vecinales, a ver cómo está trabajando cada grupo, si puede haber algunas cosas en común, a lo mejor se puede llegar a consensuar en alguna de las tres vecinales, y si no, seguirá el grupo que está hasta ahora, y cuando se pueda hacer la elección, nosotros respetando siempre el acto democrático. Ayer en uno de los medios me consultaban para que el diálogo nuestro con las vecinales que van a tener listas, si piensan diferente. Nosotros no es para cambiar que no haya elecciones, es solamente como se hace siempre cuando hay distintas listas, por supuesto que siempre es bueno si hay distintas opiniones, pero si se pueden consensuar y trabajar para su barrio, todos juntos, bienvenido. ¡Gracias!